Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Garzón Correa, tengo 11 años y a mí me gusta mucho, mucho salir a jugar al patio, al parque, jugar videojuegos y cuidar de mi mascota y voy en sexto año de primaria. ¿Qué más te gusta, Diego? Pues también me gusta jugar fútbol, americano y fútbol soque. Esos son mis deportes favoritos. ¿Y qué más haces, Diego? Pues, bueno, a mí me gusta comer mucho, mi comida favorita es espagueti a la boloñesa y pizza. ¿Algo más que quieras decir, no? Pues sí, también me gusta mucho viajar, muchísimo. ¿Y hacer comerciales? También, es lo que más hago porque estoy en esto y me gusta mucho. Gracias, Diego. De nada. ¿Cómo te llamas? Víctor Casillas. ¿Eres el hermano de Aurelio? ¿Qué hago con mi hermano? Pues, que anda desaparecido. Nunca viene al colegio y ahora resulta que su hermanito es un gallito de pelea. ¿Qué fue lo que pasó con Felipe? Se burló de mí. De mi hermano. De mis papás. En medio del recreo. Delante de todos los niños. No me gusta que hable mal de mi sangre. Dijo que éramos unos jodidos muertos de hambre. Es verdad que la lana apenas alcanza para tortillas. Pero algún día cuando Aurelio sea patrón, tendrá lana, tierras, aviones. Y así, podremos comprarle cosas lindas a mi mamá para que esté feliz. Y mi papá, si quiere que se vaya de la casa. ¿Por qué quieres que se vaya? No me gusta hablar de eso. Hasta ahora vienes a verme, cabrón. Viene escondido, vato. Mi padre me tiene prohibido verlos. Ahora en adelante hay que portarnos bien. Yo le hice este número de charro blanco. Mira, mira lo que hice aquí. ¿Qué pasa, vato? ¿No le entendiste el chiste? No sabes leer. No está en nave. Yo te enseño. Mira. Esta es la A de avión. ¿A de avión? ¿Como la A de Aurelio? Exacto. Oye, por cierto, vine para avisarte. Mañana no vayas al rancho de Don Cleto. ¿Qué oíste? Dime, cabrón. Mi padre va a arrestar a Don Cleto por la muerte de Don Elio. No te acerques, puede haber balacera. ¿Quién lo delató? ¿La mamá de... ¿Mágina? No. Las balas de su pistola.